El presidente Enrique Peña Nieto llamó al gobierno de Estados Unidos a realizar un trabajo conjunto y frenar el flujo de armas y dinero en efectivo desde ese país, que son el insumo para fortalecer las capacidades de operación de las organizaciones criminales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el cierre de todas las centrales térmicas para reducir la huella de carbono del país. Para la construcción de un nuevo aeropuerto se escucharán todas las opiniones y se consultará a la ciudadanía para tomar una decisión, reiteró el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Especialistas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes lograron obtener injertos entre plantas de chile y papa, lo que posibilitará tener dos productos en una misma planta para ahorrar espacio y agua en un mismo cultivo. Un coro escolar compuesto por 10 niñas más agua de la primaria Lázaro Cárdenas del Estado de México será el encargado de entonar el himno nacional mexicano durante el Gran Premio de México a celebrarse el próximo 28 de octubre. El actor Burr Reynolds murió la mañana del jueves a los 82 años debido a un paro cardíaco, informó The Hollywood Reporter. El Fondo de Cultura Económica inauguró en Medellín su segunda librería en Colombia, la cual llevará el nombre del escritor mexicano Fernando del Paso. Notimex, comunicación global.